Hola amiguitos, espero estén bien, hoy les traigo datos y curiosidades del petazeta, espero les guste, comencemos. La petazeta en PVZ1 costará 125 soles y se conseguirá en los niveles de la noche y será una de las plantas explosivas más fuertes de PVZ. En PVZ2 la petazeta no, será una planta que se consiga, sino que será parte del nutriente de una planta, esa planta es la flor petaglobera y la petazeta tendrá el mismo ataque que en PVZ1. En PVZ1 la petazeta será la única zeta que explotará y también será la única planta explosiva que dejará un crate donde se plantó. Estos son los cráteres de petazeta. Esta es la explosión de petazeta A. Cuando la petazeta explote y estaba dentro de calabaza, la calabaza desaparecerá al igual que con enúfar y maceta en sus mundos o despectivos. La petazeta en PVZ2 será incomible y su explosión será menos catastrófico comparado con el 1O. Estas son las texturas de petazeta y flor petaglobera A. Esta es la petazeta en PVZ All-Star. Esta era su explosión. Estas son las texturas de petazeta en PVZ All-Star. Espero les haya gustado el vídeo, nos vemos luego con otra planta. Si ven esto por primera vez, sígueme por favor, se los agradecería mucho, los quiero mucho, adiós.